Hola, muy buenas. Hoy estamos en el aparcamiento del puerto de Cotos, que vamos a hacer una pequeña ruta a pie. Sí, hoy en vez de ir en coche, hoy toca a pie. Ya os iremos enseñando imágenes. Hola, estamos todavía en mitad de camino, más o menos. Ya se aprecian buenas vistas. Y vamos a seguir. Ahí están Rocky, Giselle y Eddie. Ya casi hemos llegado. Ya estamos en la laguna, hemos hecho un pequeño picnic. Ahora os enseño esto para que lo veáis un poquito. Ahí veis, en la laguna, la cual por cierto no se puede uno acercar demasiado, que está en la minibaya. Aquí están las chicas y Eddie. Y en breve empezaremos a bajar. Bueno, ya estamos bajando otra vez, estamos moviendo. Antes nos enseñamos esto. Y venga, vamos a seguir el camino. Hola, pensamos volver por otro camino distinto al que hemos ido, que era un camino que ya habíamos hecho en el pasado, pero está cerrado, pone que está en restauración. Así que nada, volveremos por el mismo sitio al que hemos venido. Ya bajamos de la laguna de Peñalara. Hemos cogido el coche, hemos hecho 15 minutitos de carretera y ahora hemos decidido ir al bosque finlandés. Hay que andar un poquitín, es muy poco, kilómetro y medio. Y en ello estamos. En el bosque finlandés había un pequeño lago bastante chilo, pero hemos perdido los vídeos, por lo que os pongo unas fotos. ¡Gracias! 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 Gracias.